Hermana de Britney Spears, Jamie Lee reveló que sus padres querían que abortara. Tras anunciar que había escrito un libro con sus memorias, Jamie Lee Spears generó controversia entre los fanáticos de su hermana, Britney Spears, pues pensaron que aprovecharía la ocasión para revelar detalles íntimos de la cantante. No obstante, se han pintado algunos fragmentos del libro en los que Jamie Lee reveló que sus padres, Lynn y James, la presionaron para que abortara cuando quedó embarazada a los 16 años. La actriz, que saltó a la fama como protagonista de la serie de Nickelodeon Soy 101, mencionó que incluso sus padres le prohibieron contarle lo de su embarazo a Britney, quitándole el teléfono para que no hablara con ella. La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable. Hoy todavía siento el dolor de no haber podido decírselo a mi hermana, escribió Jamie. Además, la estrella juvenil explicó que fue su equipo quien organizó la exclusiva para presentar al mundo a su bebé en la revista OKAY, y que tanto ella como su madre se escondieron en una cabaña en Connecticut, mientras esperaban a que se publicara las fotos. Allí pasaron juntas las fiestas de Acción de Gracia de aquel año, y Jamie aún recuerda que Lynn no disimulaba su decepción por la decisión que había tomado su hija de menor de convertirse en madre siendo un adolescente. Para mayor información te invito a que ingreses a nuestro portal www.infocifrastv.com, quien les narró para InfoTV, Rosángel Salazar. Farmacias Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa.